En sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara Alta tomó juramento a César Augusto Ruffinelli Bujermini como representante titular de universidades privadas ante el Consejo de la Magistratura. Invito al ciudadano César Augusto Ruffinelli Bujermini a ingresar a la sala de sesiones a fin de prestar juramento como miembro titular ante el Consejo de la Magistratura en representación de las universidades privadas. Ciudadano César Augusto Ruffinelli Bujermini, ¿jura o promete desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de miembro titular del Consejo de la Magistratura, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y el pueblo paraguayo os lo demanden.